Bien, y alcaldes de comunas portuarias en la zona, por ejemplo, Talcahuano y Coronel, se reunieron para establecer una agenda de trabajo que estreche el vínculo entre los puertos, las empresas y la comunidad. Diversas figuras del ámbito portuario y alcaldes de Gran Concepción se reunieron durante esta semana para fijar una agenda de trabajo que busca mejorar la relación que existe entre empresas y comunidad. Para justamente intercambiar puntos de vista primero sobre la relación ciudad-puerto, que es un tema pendiente en el país y que hay que llevarlo a cabo, hay que construir una institucionalidad de carácter público-privada que dé representación, pero que además entregue visiones acerca de cómo construir esta relación para el beneficio de ambas partes. No hay que olvidarla como se establece, los beneficios que esta tiene, desde el punto de vista de la generación de empleo, de la generación de riqueza y también del desarrollo urbano, de la calidad de vida. Además, en la reunión se avanzó en la generación de trabajos que beneficien a la economía local. Mejorar los vínculos, crear instancias de trabajo y de coordinación, generar mayor beneficio de los puertos hacia la economía local y enfrentar los temas medioambientales. Tenemos una agenda que necesitamos fortalecer y necesitamos trabajar. Por su parte, el alcalde de Coronel llamó a la transparencia sobre la información de faenas, que mejoren la convivencia entre el mundo público y privado. Yo creo que hay que transparentar, hay que bajar la información, cuando algunos actores con intereses particulares y personales dicen que los puertos generan más problema que beneficio, cuando algunos dicen que los puertos se tienen que extender en la ciudad, que las ciudades van a desaparecer. Es una gran mentira, tenemos que convivir, tenemos que vivir en comunidad, porque ambos nos necesitamos. Actualmente, son 25 las ciudades puertos que a nivel país se encuentran insertos en la población. Es por esto que urge para las autoridades el vínculo que se establece entre el trabajo pesquero y la comunidad.